El asesor presidencial y expresidente de la República de 2006 a 2009, Manuel Zelaya Rosales, aseguró que Honduras tendría petróleo como en 2009, sin el bloqueo de Estados Unidos y Venezuela. Si Estados Unidos suspende el bloqueo contra Venezuela, Honduras tendría petróleo concesionado como 2009, en forma inmediata, publicó Zelaya en su cuenta de X. En dicho posteo, el político hondureño nombró la cuenta del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro. Dichas declaraciones del exmandatario surgen luego de la reunión que sostuvo el ministro de Energía y el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE, Eric Tejada, junto a Maduro. Cabe recordar que Zelaya Rosales viajó en marzo del presente año a la nación venezolana, en representación de la presidenta Xiomara Castro, con el fin de abordar la posibilidad de que Honduras vuelva a ser beneficiado con el Petrocaribe, tal y como sucedió en su gobierno. La presidenta nos ha instruido a que trabajemos en acercar a Honduras otra vez a Venezuela para lograr formalizar acuerdos y conseguir acuerdos comerciales sobre el petróleo y sus derivados en Honduras, aseguró Zelaya en aquella vocación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en las últimas horas con el ministro de Energía, Eric Tejada, en el Palacio Miraflores, en Caracas, capital de Venezuela. En el encuentro también formarán parte la vicepresidente ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo, Pedro Techea, y el canciller, Iván Gil. Asimismo, como parte de la delegación de Honduras, estuvo presente la embajadora de Honduras en Venezuela, Scarlett Romero. Según manifestó el funcionario hondureño, el encuentro tuvo como fin abordar temas de cooperación internacional de Venezuela en el sector energético y de hidrocarburos en el país. Revisamos el mapa de cooperación conjunta en el sector energía y se acordó agilizar intercambios técnicos y colaboración mutua en el subsector hidrocarburos y otras temáticas en común, como eficiencia energética, subsector eléctrico, aseguró Tejada en su cuenta de X. ¡Gracias!